En el módulo de cardiología es muy importante que abordemos el tema del cor pulmonale, así que entremos en materia. En la presentación de insuficiencia cardíaca hablamos esquemáticamente hablando del curso hemodinámico que debe llevar la sangre a través del corazón y pulmón. En la presentación de insuficiencia cardíaca mencionamos que todo inicia en la aurícula derecha, la cual recibe todo el retorno venoso de los órganos que han aprovechado la sangre mediante las venas cavas superior e inferior. Una vez esa sangre dentro de la aurícula derecha y mediante la apertura de la válvula tricúspide, pasa esa sangre al ventrículo derecho y por medio de la apertura de la válvula pulmonar y a través de la arteria con el mismo nombre, envía esa sangre rica en bióxido de carbono hacia la circulación menor. O también denominada circulación pulmonar para que se lleve a cabo en el pulmón el proceso de la hematosis, el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno en el espacio alveolar. Una vez que se ha oxigenado esa sangre, se regresa hacia las cavidades izquierdas del corazón, iniciando con la aurícula nuevamente, pero la aurícula izquierda, que mediante la apertura de la válvula mitral, deja pasar esa sangre oxigenada al ventrículo izquierdo. Donde por último, mediante la apertura de la válvula aórtica, lo expulsa hacia la circulación arterial, para que todos los órganos y sistemas, desde la cabeza hasta los pies, se beneficien de la llegada y el aporte de esos nutrientes, principalmente del oxígeno, para llevar a cabo todas sus funciones metabólicas. Una vez que han llevado a cabo sus funciones metabólicas, expulsan bióxido de carbono, el cual es captado por el sistema venoso y retornado al corazón a la aurícula derecha mediante las venas cavas superior e inferior nuevamente. Y así como en la presentación anterior mencionamos, el flujo hemodinámico entre corazón y pulmones debe ser ininterrumpido, precisamente para que todos los órganos puedan mandar su bióxido de carbono, sangre con poco oxígeno, hacia los pulmones, sea oxigenada, y este nuevamente pueda ir a los órganos mediante el corazón en sus cavidades izquierdas. Simple hemodinámico y fisiología, ¿eh? Entonces, como habíamos dicho también en esas diapositivas previas de la presentación anterior, cualquier situación que obstaculice o obstruya este flujo continuo, se considera una causa de insuficiencia cardíaca. Entonces, volviendo al título de nuestra presentación, que es el corpulmonal, una falla del corazón por culpa del pulmón. Algo le pasó a los pulmones que hicieron que sus resistencias vasculares aumentaran, es decir, que sus presiones aumentaran, aumentando el trabajo para el ventrículo y la aurícula derecha, y si este trabajo aumentado para las cavidades derechas supera su capacidad de expulsión, crean una falla. Una falla en la que estos dos, aurícula y ventrículo, no van a poder hacer que la sangre avance porque el pulmón está demasiado resistente para aceptarlo. Y tendríamos doble problema. Por un lado, no habrá sangre que llegue al lado izquierdo para poder mandarla nutrida hacia el cuerpo, generando una situación de insuficiencia anterógrada. Y por otro lado, las resistencias aumentadas del pulmón van a ser un flujo retrógrado congestivo hacia el ventrículo derecho y la aurícula derecha, aumentando su estrés, aumentando su trabajo, y si estos no pueden generar una compensación, fallarán. Y toda la sangre que se suponía debían hacer avanzar va a generar un flujo retrógrado, retornando hacia los órganos que acababan de expulsar ese bióxido de carbono y dañándolos, generando entonces una insuficiencia cardíaca del lado derecho, por culpa de algo que le pasó al pulmón. Cor pulmonar. Bien. Entonces, sabemos pues que el corazón derecho tiene que trabajar y mandar toda la sangre que le llegue hacia los pulmones. Así como el corazón izquierdo tiene que mandarlo a todo el cuerpo, el derecho lo tiene que mandar al pulmón. Y claro, las redes de vasos sanguíneos del pulmón ofrecen una resistencia. Ahora, sabemos pues que el retorno venoso llega a través de las venas cavas. Este pasa a la aurícula derecha, que la envía posteriormente al ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar, la circulación menor, los pulmones. Entonces, algo que le pase a los pulmones aumenta esa resistencia, le aumenta el trabajo al lado derecho del corazón, y tanto aurícula como ventrículo deben responder. Si estos no pueden responder, se cansan, o generan malformaciones, anomalías funcionales, Entonces, se considera una falla. Bien. Entonces, ¿qué situaciones van a generar ese problema? Alteraciones como problemas en la ventilación del pulmón, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Problemas en la circulación pulmonar, Por ejemplo, las embolias que vienen de la insuficiencia venosa, la gente con trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, vive en permanente riesgo de generar trombos y émbolos que pueden clavarse en la circulación pulmonar y aumentarla, o también problemas en la caja torácica. Por ejemplo, desviaciones escolióticas, costocondritis, disminución en la ampliación y ampliación de los movimientos pulmonares, también pueden generar como consecuencia aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Cuestiones como el ejercicio, la ansiedad, el frío, también puede haber una vasoconstricción de los vasos pulmonares y un aumento de la resistencia, y por lo tanto, un aumento de trabajo para aurícula y ventrículo derecho. Que claro, tienen que responder, y si no pueden responder, entonces se genera el fallo cardíaco, el corpulmonar. Entonces, recordemos que habíamos platicado en el video de insuficiencia cardíaca, que tanto aurícula como ventrículo, es decir, el corazón del lado derecho, para poder llevar a cabo su gasto cardíaco, su movimiento hemodinámico, responde a tres variables. Número uno, la sangre que llega. Recuerda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho reciben todo el retorno venoso por las venas cavas, es decir, la precarga, todo el volumen de sangre por latido que le llega a tanto aurícula como ventrículo, es la precarga. Una vez con esa carga o precarga, tanto aurícula como ventrículo derecho, tienen que tener la suficiente fuerza para expulsarla hacia los pulmones. Los pulmones van a ofrecer resistencia. La resistencia que generan los pulmones para que el ventrículo les aviente su carga de sangre, se llama puscarga. Entonces, precarga la que llega al corazón, puscarga la resistencia que éste debe vencer para hacer circular anterogradamente la sangre. Y desde luego, para que eso se lleve a cabo, necesita una buena capacidad de contracción. Ahora, muy importante, las presiones pulmonares que ofrecen de resistencia, es decir, la poscarga, son mucho, muy inferiores a la que le ofrece el cuerpo al lado izquierdo. Por lo tanto, el lado derecho del corazón no puede quejarse. El pulmón presenta presiones mucho, muy inferiores a las del cuerpo, por eso se llama circulación menor, es decir, es una baja poscarga. Pero, esta presión baja que le ofrece el pulmón como resistencia al lado derecho, puede aumentar de una manera significativa, como ya mencionamos, en presencia de enfermedades inflamatorias, restrictivas o de circulación pulmonar. Entonces, hablando de eso, hablemos de un daño pulmonar crónico como efecto del EPOC, efecto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se da por la inhalación crónica de biomasa, ya sea humo de tabaco, humo de la minería, polillas de los costureros, etc. Entonces, si tenemos un pulmón dañado por el humo, vamos a tomar de ejemplo el humo del tabaco, el humo del tabaco ha dañado a estos pulmones de manera crónica al pasar de los años, el corazón recibirá el retorno venoso, o sea, su precarga, expulsará esa sangre hacia los pulmones, su poscarga, pero como los pulmones están demasiado dañados por el humo del tabaco, van a tener una resistencia a esta sangre. Es decir, los pulmones van a estar muy duros para recibir la sangre, por lo tanto, al corazón cada vez le va a costar más trabajo hacer que fluya. Entonces, ¿qué sucede en el caso del daño por EPOC? Bueno, tenemos que los alveolos, como dijimos, son las estructuras pulmonares en donde se lleva a cabo la hematosis, es decir, el intercambio del bióxido de carbono por el oxígeno. Con el paso del tiempo y en las personas fumadoras, esta se llena de ceniza, básicamente, creando situaciones de inflamación, porque, claro, la ceniza embarrada en los alveolos genera inflamación, genera daño. Entonces, tanto el bronquio, el bronquiolo y el alveolo se encuentran bajo inflamación. Esa inflamación interrumpe el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno, es decir, el bióxido de carbono no puede salir para ser expulsado y el oxígeno no puede ingresar a la circulación pulmonar, generándose una condición de hipoxia. El problema es que los pequeños vasos sanguíneos que están en contacto con el alveolo, al no poder ser oxigenados, van a generar una vasoconstricción, van a apretarse. Entonces, si toda la circulación del pulmón, por culpa de ese humo del tabaco, hace una vasoconstricción, todos los pequeños vasos se aprietan, es normal entonces que la sangre no pueda entrar con gran facilidad al pulmón, por lo tanto poniéndose más duro los pulmones y el corazón necesitando arrojar esa sangre con mucho más fuerza para que pueda llegar hasta los espacios más recónditos de los alveolos y ser oxigenada. El problema es que esa vasoconstricción genera un aumento de la resistencia, como ya lo habíamos dicho, los pulmones se ponen demasiado resistentes, demasiado duros, y el corazón va a sufrir. Además, como dijimos, la falta de oxigenación genera un disbalance en la balanza del pH, favoreciendo el acúmulo de ácidos, lo cual también va a sobreexagerar esa situación de vasoconstricción. Y entonces, como dijimos, si los pulmones están demasiado duros, la sangre le cuesta más trabajo avanzar, y entonces el ventrículo derecho se va a ver sometido a qué? A dos situaciones. Número uno, sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque la sangre que no pueda llegar con éxito a los pulmones, porque están demasiado duros, se le va a regresar a quién? Al ventrículo. Y por otro lado, la aurícula también le va a estar mandando con cada latido más cantidad. Entonces, a este ventrículo derecho se le van a juntar doble problema. Uno, la sangre que viene de la circulación venosa y la sangre que está retornando de un pulmón endurecido que no la deja avanzar. Por lo tanto, este ventrículo se sobrecargará de volumen. Y, por lo tanto, tendríamos una sobrecarga en qué? En las presiones que él debe vencer. Es decir, el corazón, el ventrículo derecho va a decir, Bueno, ¿qué puedo hacer? No la puedo regresar a la aurícula porque de ahí vino. Entonces, tengo que aumentar mi fuerza para poder hacer que avance a la fuerza de esta sangre hasta los pulmones. Por lo tanto, está aumentada su poscarga. Por culpa de un aumento de volumen por el flujo retrogrado de los pulmones. Entonces, ¿qué le va a pasar al ventrículo derecho a la larga por sobrecarga de volumen? Va a generar una hipertrofia excéntrica, lo que habíamos mencionado en el video de insuficiencia cardíaca. Es decir, va a sufrir una dilatación. Tanto va a ser el volumen al que está expuesto ahora que va a empezar a elongar sus paredes, a disminuir su grosor y a generar esa hipertrofia excéntrica. Lo que lo va a llevar a un fallo sistólico. Es decir, sus paredes ventriculares tan dilatadas y tan delgadas ya no van a hacer una contracción efectiva. Van a fallar. No van a poder expulsar sangre con gran fuerza a los pulmones. Y por el contrario, la van a hacer regresarse a la aurícula derecha y nuevamente hacia el cuerpo. Generando entonces este tipo de fallos. Ahora, otra situación va a experimentar al ventrículo derecho. Aparte de la sobrecarga de volumen, en algún momento va a generársele un aumento en la presión. Claro, es obvio. Al corazón se le está sobrecargando el volumen porque se le está regresando del pulmón. Y aparte tiene que lidiar con lo que la aurícula derecha le envía. Si el corazón no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se le acumula el trabajo. Lo que va a generar es una hipertrofia concéntrica. ¿Qué es la hipertrofia concéntrica? Que engruesa sus paredes. Lo malo de engruzar sus paredes es que también disminuye su capacidad de almacenamiento de sangre con cada diástole. Es decir, no es lo mismo la cantidad de sangre que le va a caber a este ventrículo. Que tiene una boquilla, que tiene un grosor adecuado. A este le cabría menos cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque aumentó la presión. Es decir, el corazón tuvo que hacer cada vez más fuerza para expulsar la sangre de los pulmones. Y eso, al igual que si tú te pones a levantar pesas, vas a ponerte fortachón. El ventrículo se puso fortachón. Se engrosó hacia adentro. Si es cierto, es más fuerte, expulsa con más fuerza la sangre y puede ésta llegar al pulmón resistente por el humo del tabaco. Pero lo malo es que disminuyó su capacidad. Ahora ya no le va a caber tanta sangre. Sí la va a aventar con fuerza, pero un chorro muy pequeño. Y si la persona no deja el hábito del tabaco, los pulmones siguen creando cada vez más, más, más resistencia. Y no importa qué tan grueso y fortachón esté este ventrículo, va a llegar un momento en el que no va a poder hacer que avance la sangre ni a patadas. Entonces, ahí se generaría un fallo diastólico. Claro, fallo diastólico. ¿Por qué? Porque está demasiado grueso y a la hora de la diástole no le va a caber tanta sangre. Por lo tanto, su gasto cardíaco va a ser disminuido y en ambas situaciones, tanto que se dilate como que se engruece, generaría una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Todo por culpa de quién? De la vasoconstricción de las arterias, pequeñas arterias pulmonares. ¿Consecuencia de qué? De la hipoxia. ¿Consecuencia de qué? De la inflamación. ¿Qué vino de dónde? De una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, la exposición, como dijimos, al humo del tabaco de manera crónica. También puede verse en situaciones agudas que no necesariamente necesitan el paso de los años ni malas costumbres. Por ejemplo, como decíamos, ¿qué tal que sea un caso de una persona que desde las extremidades inferiores, desde las varices, grado 2, grado 3 o grado 4, se expulsó un trombo y éste embolizó a través del torrente venoso. Llegó ese émbolo, llegó ese coágulo a través del corazón y se enclavó en alguna parte de la circulación menor, generando entonces una situación de embolia pulmonar y una vasoconstricción por hipoxia. Claro, está atorado, está generando una isquemia, probable infarto pulmonar, todos los vasos aledaños van a generar una resistencia, una vasoconstricción por hipoxia, y entonces nuevamente vamos a tener el problema, ¿cuál? Que se le va a sobrecargar de trabajo al corazón derecho, generándose una situación denominada hipertensión pulmonar. Si ésta aumenta de manera brusca, como en el caso de la embolización, el corazón no le va a dar el suficiente tiempo para acostumbrarse, ni para hacer una dilatación, ni para hacer un engrosamiento, y éste definitivamente, sin cambiar sus dimensiones, va a generar un fallo. La sangre va a retornar por donde vino y nuevamente tendríamos una insuficiencia cardíaca derecha, pero en este caso aguda, en poco tiempo, por culpa de algo que le pasó al pulmón. Bien, lo cual nos llevaría a las manifestaciones. Como mencionamos entonces, esquemáticamente hablando, el corazón derecho recibe la sangre venosa y la manda a los pulmones. El corazón izquierdo la recibe ya oxigenada y la manda al cuerpo. Entonces, si algo le pasa a los pulmones y fallan, como dijimos, tendríamos un problema. El primer problema es que el lado izquierdo no recibe sangre oxigenada, no la bombea al cuerpo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa si a ti no te llega sangre? Pues te pones pálido. Sudas, estás azul, como dicen, la presión baja, muy importante. También, como dijimos, por un lado, el corazón izquierdo no está recibiendo sangre, no la está bombeando al cuerpo. Y por otro, se está congestionando el lado derecho, se le acumula el trabajo y empieza a retornar la sangre por donde vino. Tanto que existe distensión yugular, presión venosa elevada. El hígado, que es uno de los órganos que inmediatamente están por debajo de la vena cava inferior, sufre una congestión, una hepatomegalia, lo cual puede llevar también a un fallo agudo hepático, que se caracterice sobre todo por el acúmulo de bilirrubinas, la coloración amarilla de la piel, la ictericia. ¿Va a haber un pulso débil? ¿Existirá dificultad para respirar? Tos, claro, todo depende de cuál sea la patología del pulmón que está obstaculizando y emitiendo esa vasoconstricción que no permite el flujo hemodinámico adecuado a través del corazón y los pulmones. Muy importante también, una vez que el hígado se ha congestionado, la sangre sigue retornando, regresando, regresando, regresando y van a empezar con la retención de líquido y el edema más marcado en las extremidades inferiores. Muy importante, también a la hora de la auscultación torácica podemos encontrar datos de insuficiencia de predominio en cavidades derechas como los soplos sistólicos, el signo de galope por tercer ruido cardíaco y los soplos diastólicos en el caso de que haya una dilatación severa del ventrículo derecho, lo cual haga que exista una insuficiencia de la válvula tricúspide. Y claro, los hallazgos diagnósticos radiográficos encontraríamos en la radiografía simple de tórax, claro, un aumento de tamaño del tronco pulmonar, de la arteria pulmonar, ¿por qué? Porque toda la sangre está regresando, no puede avanzar y ésta se congestiona y se engruesa. Aumento de la silueta cardíaca, predominantemente en sus cavidades derechas. Si utilizamos la técnica de la gamografía, éste nos sirve para detectar embolias, un coágulo que llegó y se enclavó a los pulmones y genera alteración en la ventilación perfusión de los vasos sanguíneos pulmonares. La resonancia magnética, que no todos los centros de salud cuentan con este estudio de imagen, nos sirve sobre todo para definir la fracción de expulsión. También, el lado derecho se puede medir la fracción de expulsión, no es exclusiva del lado izquierdo. La flebografía, que se utiliza sobre todo cuando sospechas que la falla pulmonar vino por una embolia. Cuando tienes una persona con varices grado 3 o grado 4 y la sospecha de trombosis venosa profunda y embolización de un coágulo es alta, puedes utilizar la flebografía para ver qué tanta calidad de circulación tiene en las extremidades de esa persona y aumentar tu sospecha diagnóstica. En cuanto al electrocardiograma, que es un método diagnóstico que todos los centros de salud cuentan con, se encontrarían alteraciones en la onda P, hipertrofias ventriculares y desviación del eje hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el lado derecho sería el que debería estar aumentando su fuerza de trabajo para poder compensar ese daño pulmonar y poder de esa manera seguir llevando a cabo el flujo hemodinámico cardiopulmonar como se supone que debe ser llevado a cabo. El ultrasonido desde luego nos va a dar información muy importante en cuanto al espesor de la pared ventricular, si hay un desplazamiento del tabique intraventricular por aumento o dilatación, ya sea excéntrica o concéntrica del ventrículo derecho. La presión pulmonar también mediante la modalidad Doppler nos va a mencionar si está aumentada y aumentará desde luego nuestra sospecha diagnóstica. Pero, el mejor estudio que nos va a dar fidedignamente el diagnóstico es el cateterismo, porque por este medio se puede medir directamente la presión pulmonar elevada, la respuesta a la terapia con oxígeno, se puede tomar desde ahí una angiografía para ver alteraciones como, por ejemplo, daños isquémicos por embolización y desde luego se puede llevar a cabo y monitorizar una respuesta a vasodilatadores. Bien, dicho eso entonces, hablemos de los datos relevantes para los exámenes de aptitud y destreza diagnóstica y clínica. Como mencionamos, las presiones pulmonares son menores a las presiones sistémicas, por lo tanto, el lado derecho del corazón no debe quejarse. Pero, cuando estas presiones son arriba de 25 milímetros de mercurio, entonces sí puede haber alteraciones en el ventrículo derecho. ¿Cuáles? La hipertrofia excéntrica o la hipertrofia concéntrica. Muy bien. Dos. Ante una vasoconstricción por hipoxia, el tratamiento con oxígeno suplementario puede disminuir eso. Es decir, si el problema que hizo que las resistencias vasculares del pulmón aumentaran era la falta de oxigenación por un daño crónico por humo de tabaco, por ejemplo, el uso de oxígeno suplementario, tanques de oxígeno domiciliario, por ejemplo, pueden ayudar a que esa vasoconstricción disminuya. Claro, también hay que fomentar el cese del hábito tabáquico. Claro, si es que fue este el que originalmente causó la patología pulmonar. Otra. La hipertrofia concéntrica, es decir, el engrosamiento del ventrículo derecho disminuyendo su capacidad diastólica, genera también un riesgo extra de isquemia. ¿Por qué? Porque las paredes del corazón del ventrículo derecho con esa hipertrofia, con ese engrosamiento, sí es cierto, van a poder expulsar la sangre con más fuerza. Lo malo es que ya no les cabe mucho volumen de sangre por latido, pero aparte, ese tejido engrosado va a apretar a sus propias arterias coronaria derecha, marginal derecha, y tanta masa muscular aprieta esas arterias coronarias y tiene el riesgo de infartarse. Como habíamos mencionado, el método diagnóstico considerado goal standard para el core pulmonale es el cateterismo. Muy importante, en el core pulmonar el daño es debido a aumento inicial en las presiones diastólicas. Como la sangre no avanza a los pulmones, se regresa al ventrículo derecho y la aurícula derecha sigue enviando su volumen latido al ventrículo derecho, aumentando entonces la carga de volumen. Por lo tanto, la hipertrofia que normalmente se da con más frecuencia en esta situación es la excéntrica. Bien, cuando se desconocen las causas por las que el pulmón aumentó sus presiones, es decir, ni daño por tabaco, ni daño torácico, ni daño vascular, entonces se denomina hipertensión pulmonar primaria. Cuando estás ante la sospecha de una vasculitis autoinmune como aumento de las resistencias pulmonares, lo mejor y lo recomendable es la toma de biopsia, por ejemplo, cuando sospeches una enfermedad de Wegener. Bien, en caso de disfunción diastólica en el ventrículo derecho está indicado el uso de digitálicos. Estos mejoran el cronotropismo y notropismo del corazón, mejorando el ritmo y la fuerza por latido, si es que es el caso de que el corazón tiene una falla sistólica, por ejemplo, con la dilatación, con la hipertrofia excéntrica. Y muy importante, desde luego, si se habla de una sobrecarga de volumen, ¿por qué? Porque una de las manifestaciones de la falla derecha del corazón va a ser la retención de líquidos, los pies hinchados. Se utilizará diuréticos, es decir, medicamentos que hacen orinar a la fuerza para poder liberar al cuerpo de esta retención de líquidos. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Uno de los medicamentos muy utilizados es la furosemida. Lo malo es que uno de los efectos secundarios de este furosemida diurético de ASA es que puede generar alcalosis y esto inhibe el estímulo respiratorio. El problema es que en una persona con cuerpo pulmonar se está ahogando, está hipóxico, necesita la respiración para revertirlo. Y si este mecanismo adverso de los diuréticos de ASA generan alcalosis, lo que el pulmón menos va a querer va a hacer respirar, empeorando el cuadro. Por lo tanto, diuréticos de ASA hay que utilizarlos con mucha reserva y mucho cuidado. Bien, y por último, en cuanto a los perfiles hemodinámicos de Noria, el típico perfil hemodinámico que nos presentaría un cor pulmonar sería el tipo C, un paciente húmedo por la retención de líquidos por la falla derecha y frío, porque el lado izquierdo también no está recibiendo suficiente sangre para abastecer al cuerpo D. Sencillo, ¿eh? Bien, eso es todo en cuanto a cor pulmonar. Vamos a continuar. Cualquier comentario, duda o pregunta, estoy a tus órdenes. Gracias y buen día. Vamos a seguirle.